Hola, ¿cómo están? Hoy les voy a enseñar cómo sacar el permiso para trocas de comida, que viene siendo el Food Truck Permit. Hay como unos 10 pasos que tenemos que seguir, pero la verdad es muy fácil. El paso número 1 es encontrar una troquita de comida. Y les recomiendo una troquita de comidas que ya la han trabajado en la ciudad de Houston. Porque si no la han trabajado en la ciudad de Houston, usted va a tener que entregarles unos planes de la troquita a esta dirección, que es la ubicación de Houston Health Department. Ahí ustedes van a tener que entregar eso. Y acá en Houston ustedes van a agarrar una buena troquita, como de 5 a 15 mil dólares. Y mientras hacemos todos estos pasos, ustedes van a tener que agarrar su certificado de administrador de alimentos, que viene siendo Food Manager Certificate, que también puede ir a esta ubicación. Y ahí ustedes les dicen que ustedes quieren agarrar el certificado de administrador de alimentos. O también pueden tomar la clase por internet. Y les va a salir más caro, pero lo bueno es que no tienen que ir a la ubicación a tomarlo en persona. Y si lo quieren hacer por internet, como les digo, hay que pagar esto, pasar el examen, les dan el certificado, van a esta ubicación y lo van a tener que pagar de vuelta, porque ese certificado lo van a convertir de Texas a Houston. Y se puede decir que normalmente Houston lo hace para agarrar más dinero, ¿verdad? Pero no se le puede hacer nada. Y ya el segundo paso es agarrar un DBA, que es el nombre del negocio. Esto es barato y tienen que ir a una ubicación que es Harris County Clerk. Y acá están todas las ubicaciones. Y llenan este formulario. Y ya que llenen este formulario, ya tienen el nombre registrado con Harris County. Y el paso número tres es agarrar su Sales Tax Permit, que viene siendo el permiso de impuestos sobre las ventas de Texas. Esto es gratis y llega de dos a tres semanas, pero también les dan el ID. Por si no les alcanza a llegar, ustedes tienen el ID, con ese ID les sirve para hacer todo este papeleo, si es que lo tienen que hacer antes que les llegue. Y para eso nomás van aquí y ponen Texas Sales Tax Permit. Y todo esto yo se los voy a dejar en la descripción abajo, como les dije, para que esté más fácil. Lo tienen que Apply for Permit aquí. Y luego aquí ponen Create Profile. Pero también les recomiendo, si no los pueden, agarrar a alguien que sabe inglés. Y para ellos esto es bien fácil. Luego ya que agarró su Sales Tax Permit, el paso número cuatro es encontrar una ubicación. Les recomiendo un lugar donde gente esté caminando mucho. A lo que yo he aprendido es que no importa si tantos carros pasan, es más, la gente caminando. Pero también asegúrense de no pagar mucho. Yo conozco a varia gente que les cobra un porcentaje de las ganancias. Entonces, es decir que les cobran un 10%. Y ya en un mes si haces mil dólares, les das 100. Pueden hacer un contrato así con alguien. O pueden pagar unos 100, 200 por mes. Pero asegúrense de no pagar mucho. Y les digo que ese es el paso número cuatro. Encontrar una ubicación. Porque el paso número cinco. Van a tener que firmar un acuerdo de propiedad y baños disponibles. Que van a ser estos papeles. Y el dueño o el manager. Esa ubicación donde se va a poner va a tener que llenar. Pero esto va a ser con un notario. Lo pueden llenar pero no firmen. ¿Ok? Que es acá. Que van a llenar este papel. Mobile Food Unit Property Agreement Letter. Este es el del baño. Mobile Food Unit Restroom. Ok. Ya que llenaron esos dos papeles. Ya vamos a ir para el paso seis. Y ya nos estamos llegando al final casi. Que el paso seis. Es llenar el Menu Disclosure. Que es divulgación del menú. Ya nomás va a escribir que va a vender. Cómo lo va a hacer. Que también se va a encontrar en este papel. Que voy a dejar en la descripción abajo. Y aquí mira. Menu Disclosure. Ya va a poner el nombre del negocio. Las comidas. Cómo se preparan. Etcétera. Así les preguntan. Tienen que llenar este papel hasta abajo. Y ya que llenó este papel. Ya nomás es el paso siete. Que es conocimiento. De acuerdo. Hay algunos otros papeles. Me hacen que están aquí. Pero más abajo también. A ver. Vamos más para abajo. Sí. Entonces van a llenar este papel. Y aquí nomás les preguntan las ubicaciones. Que ustedes van a estar trabajando. Y también el conocimiento de acuerdo. Que viene siendo este. Que normalmente es que. Sí. Yo sé que tengo que ir acá. Si se hacen las cosas. Etcétera. Llenan esto. Y luego estos otros papeles. Que son como. Mira acá está en español. Atención. Empleados de alimentos. Tienen que firmar acá. Leer esto. Luego ya al final. Ustedes. Llenan también esto. Y eso es todo el papel. Lo que tienen que llenar. Es nomás. Casi todo esto nomás es de leer. Llenar y ya. Ya con esto. Si tiene todos esos papeles. Ya están listos para la inspección. Y van a tener que sacar unas citas. Pueden sacar una cita por internet. Pueden llamar. Pueden mandar mensaje de texto. Los martes y los jueves. A este número. Por internet. Pueden ir acá. Ponen español. Su nombre, pido, teléfono, etc. Y ya cuando saquen su cita. Tienen que asegurarse. De que tengan todos los papeles. De los cuales hablamos. Que el primer permiso. De la inspección. Va a tener que ser con los bomberos de Houston. Con el departamento. De bomberos de Houston. Que es a esta dirección. Si vemos acá en pantalla. Es acá mero. Pueden llamar a este número. Y preguntarles por una cita. Ok. Y ya que los aprobaron los bomberos. Al final. Usted va a llevar. Todos estos papeleos. Estamos hablando de. Permiso de impuestos. Sobre las ventas. Su self tax permit. Su DBA. Que donde tiene el nombre del negocio. Lo del baño. Los del permiso. También la aseguranza. Va a tener que llevar. Si usted tiene la troca. La food truck. Va a tener que llevar a la aseguranza de la troca. Si usted tiene un trailer. La troca que usó para llevar el trailer. Se va a tener que tener a la aseguranza. También va a tener que llevar su certificado. Todos estos papeles. Su ID. Llévense todos para asegurarse. Y también les pueden llamar. Para que les den toda la información. Que tienen que llevar. Y esto lo van a poder. Pagar por cheque. Por mi orden. Y por tarjeta de crédito. Y más o menos. No me recuerdo. Yo lo hice esto hace años. Pero les va a salir como a 1200. 1100. Más o menos por ahí. Para que se den una idea. Pero si es todo. Ya nomás sacan la inspección. Les dan un medallón. Que le ponen a la troca. Y ya. Se pueden poner a vender. Pero. Antes de acabar el video. Ya que me recuerdo. Le tenía que llevar la trailer. A una comisaría. Que van a ir a limpiarla. Y le van a poner agua a la trailer. Pero para asegurarse. Que la agua. Pase la inspección. Les recomiendo. Que pongan. Un bote de cloro. Para que limpie el tanque. No haya bacteria. Saca toda la agua. Y luego le vuelven a poner agua. Porque eso es lo que me pasó. Yo la llevé. Pero salió bacteria en la agua. Entonces le pusimos cloro. La volvimos a llevar. Y ya pasó. Pero para que no tengan que llevarla de vuelta. Hagan eso. Es todo. Gracias por ver el video.